La Comisión de Agricultura inició el estudio de la moción que incorpora al Código Sanitario la definición de carne y establece la prohibición de denominar como carne cualquier otro producto que no cumpla los requisitos establecidos en la ley o no sea de origen animal. El texto precisa que con la denominación de carne se entiende la parte comestible de los músculos de los animales de abasto como bovinos, ovinos, porcinos, equinos, caprinos, camélidos y de otras especies aptas para el consumo humano. Las carnes de animales de caza en sus procedimientos de manejo, elaboración, envase, almacenamiento, distribución y venta deberán ceñirse a lo establecido en el Reglamento Sanitario de los Alimentos y a la norma técnica sobre la materia aprobada por decreto del Ministerio de Salud y que se publicará en el diario oficial. La carne, añade, la iniciativa comprende todos los tejidos blandos que rodean al esqueleto, en tanto comprende como sus productos comestibles a partes y órganos tales como corazón, hígado, riñones, ubre, sangre, lengua, sesos o grasa de las especies de abasto. El presidente de la Corporación de la Carne, Sergio Wheeler, respaldó la moción explicando que las condiciones nutricionales de uso y costumbres hacen de la carne un producto que posee una definición por sí sola. No es lo mismo una hamburguesa de carne que una hamburguesa vegetal, expresó el dirigente.